Hola a todos, hoy vamos a hacer un repaso del nuevo Scorpion EXO 920 EVO. Hemos enviado a nuestro piloto a la carretera y este ha vuelto con muchos datos interesantes, así que estad atentos. Mi nombre es Liv de Champion Helmets. Frente a mí tengo el EXO 920 EVO de Scorpion. Este nuevo modelo se posiciona en el mercado como un casco modular económico y destinado al piloto principiante que tiene un estilo de conducción deportivo, pero al que también le gusta hacer recorridos más bien largos. Así pues, el EXO 920 EVO competirá con el HJC i90 y el Shark EVO S. Antes de comenzar con el análisis, comencemos primero con algunos aspectos destacados. El EXO 920 EVO de la colección 2022 tiene un precio de venta de 159,90 euros. El casco está preparado para pinlock y puede equiparse con una lente Max Vision Pinlock. El casco tiene un forro Kiwik Wig C que tiene propiedades de absorción de la humedad y es totalmente extraíble y lavable. Además, el casco está provisto de la antibacteriana muy suave y de almadillas para las mejillas Kiwik Fit en el forro, las cuales brindan la oportunidad de usar gafas en el casco. El EXO 920 cuenta con una visera solar SpeedView integrada, que también se puede ver en el EXO 491 y el EXO 930 de Scorpion. Además, el casco está equipado con un cierre de trinquete. Muy bien, estos fueron los aspectos más destacados del casco. Antes de continuar con la revisión, no olvidéis suscribiros a nuestro canal para estar al tanto de todos nuestros vídeos, revisiones y pruebas de conducción en la carretera. Mientras tanto, dadle a like y hacednos saber en los comentarios lo que pensáis del Scorpion EXO 920 EVO. Muy bien, genial, comencemos con el material y en primer lugar vamos a hablar de la calota de este casco. El casco está fabricado en policarbonato, siendo este menos resistente que la fibra de vidrio. Como resultado, se necesita más material para proporcionar el mismo nivel de protección. Además, el casco viene en solo dos tamaños de calota. ¿Qué significa esto para su puntuación en el material? Debido a que el casco está hecho de policarbonato y viene en solo dos tamaños de calota, el casco obtiene una puntuación de 2,5 estrellas por su material. ¿En qué se traduce esta puntuación con la de sus competidores más bien directos? Pues bien, si comparamos esto con sus competidores, vemos que el Shark EVO-S y el EXO 920 EVO puntúan igual. El HJC I-90 obtiene media estrella extra. Esto se debe al hecho de que este casco viene en tres tamaños de calota, mientras que los competidores solo presentan dos tamaños de calota. Cuando hablamos de material, no vemos grandes diferencias. Veamos ahora cómo le va al EXO 920 EVO en la siguiente parte, es decir, en el peso. Si pesamos el Scorpion EXO 920 EVO en la talla M, la báscula registra unos 1.611 gramos. Pero, ¿qué tan bueno es esto en comparación con sus competidores? Si miramos a sus competidores, vemos que el EXO 920 EVO se encuentra en la cabeza de este apartado. Con un peso de 1.760 gramos, el HJC I-90 es el más pesado. El Shark EVO-S y el EXO 920 EVO tienen un peso bastante similar. Esto le otorga al EXO 920 una excelente puntuación de 3 estrellas. Excelente. Ahora que sabemos esto, pasemos a otro aspecto importante de un casco, siendo este la visera. Scorpion te ofrece la opción de equipar el casco con una lente Max Vision de Pin Lock. Una lente Pin Lock asegura que la visera no se empañe. Colocas el Pin Lock en el interior de tu visera para que esta funcione como un doble cristal. Además, la visera tiene un amplio campo de visión. Además de este amplio campo de visión, el casco tiene una visera solar SpeedView integrada. Esta visera es fácil de manejar durante la conducción. Luego, la visera solar tiene tratamiento anti-empañamiento en ambos lados y presenta un mecanismo de visera Eliptec. Esto significa que se puede quitar la visera sin necesidad de utilizar herramientas. Cuando la visera cae en la cerradura, la visera se sella en la calota para dar lugar a un buen sellado. Con ello, tendrás la ventaja de que tanto el viento como el ruido quedarán fuera. Si sumamos todo, vemos que el casco obtiene 2,5 estrellas por su visera. Si miramos a sus competidores, vemos que el HJC I-90 se encuentra en la cabeza con una buena puntuación de 4 estrellas. El Shark Evo S tiene una calificación de 3, lo que significa que el Exo 920 tiene la calificación más baja para la visera. Antes de ver cómo funciona el casco en la carretera, primero daremos una breve explicación sobre cómo recopilamos los datos de esta prueba. De esta forma, en la parte de la izquierda veréis un termómetro blanco que muestra la temperatura dentro del casco. El termómetro está conectado a un sensor en el casco. Luego, en la parte superior central está el medidor decibelios conectado a un micrófono colocado cerca del oído del piloto. Esto registra el ruido tal y como lo escucha el conductor. A la derecha vemos un teléfono que muestra la velocidad del viento y la temperatura externa. Por su parte, está conectado a un medidor de viento colocado encima de la moto. En el medio se encuentra el salpicadero de la moto con la velocidad de nuestro piloto. Genial, ahora que sabemos esto, empezamos la prueba de carretera con la parte del ruido. Nuestro medidor decibelios en la parte superior da un promedio de 102 decibelios. Pero, ¿qué tan bueno es esto en comparación con sus competidores? Primero veamos que el Shark Evo S y el Exo 920 Evo vuelven a tener la misma puntuación con un promedio de 102 decibelios. El HJC i90 tuvo un promedio de 104. Puede que esto no suene muy emocionante, pero cada decibelio en este tipo de valores marca una diferencia significativa y es perceptible para el piloto. Con su promedio de 102 decibelios, el Exo 920 Evo obtiene una buena puntuación de 3 estrellas. Bien, pasemos a la siguiente parte de la prueba de carretera. La ventilación. La ventilación es muy importante con un casco de turismo. El casco está equipado con una ventilación superior y también hay rejillas de ventilación en la parte de la barbilla. Luego, el escape de ventilación se encuentra en la parte posterior por debajo del alerón de este casco. Pero ahora queda la pregunta, ¿en qué resulta su funcionamiento? Para medir la ventilación, observamos la diferencia entre la temperatura externa y externa. Nuestro termómetro blanco indica un valor de 8 grados centígrados en el interior de este casco. En el teléfono, vemos que la temperatura exterior también es de 8 grados. Esto significa que tanto la temperatura interior como la externa son las mismas. Ahora bien, ¿qué significa este resultado en comparación con los otros cascos? Si miramos a los competidores, vemos de nuevo que el Shark Evo S y el Exo 920 Evo puntúan por igual. Ambos cascos muestran la misma temperatura interna y externa. Además, vemos que la temperatura en el casco del HJC I-90 era un grado más cálida que la temperatura exterior. Con todo ello, el Exo 920 Evo obtiene una excelente puntuación de 4 estrellas en cuanto a ventilación. Ahora hemos llegado a la única parte subjetiva de nuestra prueba de conducción, que llamamos comodidad, pero que en realidad es mucho más que comodidad. En esta parte de la prueba de carretera, analizamos aspectos como la comodidad, el acabado, la resistencia al viento y la sensación general del casco. Estos criterios son difíciles de evaluar en datos duros. Es por eso que, para esta parte, confiamos en los más de 15 años de experiencia de conducción de nuestro piloto de pruebas. Nuestro piloto primero indicó que el forro interior es razonable teniendo en cuenta el precio. Por este rango de precios, no puede ser demasiado exigente cuando se trata de comodidad. También afirmó que se nota que se está usando un casco de nivel de entrada. El forro se siente bastante diferente al de los cascos de alta gama, como el Schuberth C5. También faltan las opciones que tienes con los cascos de alta gama, siendo estas una lente pinlock en la caja, un mecanismo de visera de alta calidad, un forro de liberación rápida, certificación PJ y un diseño probado en túneles de viento. Según nuestro piloto, también hay mejores características en el forro de los cascos más caros para personas que usan gafas. Nuestro piloto también indicó que el casco se sentía estable en la carretera. A pesar de la falta de pruebas en túneles de viento, experimentó poca resistencia al viento y a pesar de que todavía hacía un viento bastante fuerte. Nuestro piloto también confirmó que el casco hacía ruido y que este era muy notorio. De hecho, dijo que este era el caso con casi todos los cascos en este rango de precios, así que no esperes demasiado en términos de aislamiento acústico. En general, nuestro piloto de pruebas pensó que era un casco razonable con el que todavía obtienes algunas opciones razonables dado su precio. Con todo ello, valoró el casco con una puntuación de 2,5 estrellas. Si comparamos estos con sus competidores, vemos que el HJC I-90 y el X-920 puntúan por igual. El Shark Evo S destaca en este apartado con una puntuación de 3,5 estrellas. Habría que mencionar también que este casco es, por lo tanto, un poco más caro y con ello se puede esperar un poco más en términos de comodidad. Eso es todo de nuestra prueba de carretera. Hemos visto que el Scorpion X-920 Evo y el Shark Evo S son muy similares en casi todos los aspectos. En los componentes de material, sonido y ventilación, obtuvieron exactamente la misma puntuación. El Scorpion X-491 era un poco más ligero, pero el Shark Evo S tenía una mejor visera y obtuvo una mejor puntuación en comodidad. Luego, el HJC I-90 obtuvo una puntuación excelente en su visera y también en el material gracias a sus tres capas exteriores. Además, este casco estaba en el segmento pesado. En total, el X-491 de Evo obtiene una puntuación de Champion Helmets de 6,1. ¿Quieres saber más sobre los competidores? Entonces, échale un vistazo al casco en www.championhelmets.com, donde tenemos diferentes ofertas de paquetes y el precio más bajo garantizado. ¿Te ha resultado útil el vídeo? Pues dínoslo en los comentarios. Gracias por vernos. Soy Lee de Champion Helmets y nos vemos muy pronto.